Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar de Abatch. Lo traemos en gráfico mensual. Bien, en gráfico mensual lo que tenemos de Abatch es que está recortando, es evidente. Le queda todavía recorte según los indicadores. El volumen mensual ha ido decreciendo. Tenemos el índice de la fuerza de la tendencia direccionalidad bajista muy claramente, prácticamente va a entrar en sobrecompra, le queda todavía un mes más de caída según el indicador. El momentum dice que vamos a subir ya y el estocástico dice que vamos a seguir cayendo. Vayamos a verlo en semanal, veremos a ver qué nos puede ir diciendo en semanal. El momentum mensual dice que podemos caer hasta los 55.000 dólares. Bueno, tenemos ahí en semanal también tenemos ahí la referencia 54, 55.000. El estocástico dice que podríamos caer hasta los 49.000. y la media móvil también nos dice que podríamos tocar hasta los 49.000.000 sin perder la direccionalidad alcista. Ojo, seguiríamos siendo alcistas aunque el valor viniese a tocar los 49.000 dólares. Ahora mismo, en este momento, el valor está cotizando en 76,83 dólares, sube prácticamente un 5%, no llega, y está negociando en las últimas 24 horas 2.888.000 en Binance. Bien, tenemos esta semana una vela verde que le quedan dos días a cierre a esta vela, tenemos 4 velas malas anteriores a esta vela, y parece ser que el valor quiere venir a testear el soporte, por llamarlo de alguna manera, los 55.000 dólares en semanas venideras, en la próxima semana, dos semanas, tres semanas. Tenemos el índice de fuerza del dinero, el flujo del dinero subiendo en direccionalidad alcista, pero el índice de fuerza de tendencia en direccionalidad bajista, indicándonos que quiere caer en sobreventa, aguantando un poco la horizontalidad, ya veíamos. Vamos, el oscilador nos marca direccionalidad bajista, es cierto que la semana pasada hizo una línea verde, pero esta semana vuelve a marcar línea roja. El ADX sigue cayendo, no sabemos la fuerza del ADX, perfectamente tiene muchísima fuerza, es decir, vamos a seguir cayendo en teoría, no ha hecho un cambio de sentido el ADX, y el estocástico dice que vamos a subir. Vamos a subir, pero bueno, estamos subiendo, de hecho puede ser que esta semana termine en verde, y la semana que viene volvamos a tener una línea roja y direccionalidad bajista. Eso es lo que nos está diciendo en semanal. Vayamos a verlo en diario, y antes de verlo en diario, vamos a ver los holders que hemos encontrado en BSC Scan. Los holders de BSC Scan son 64.579, la comunidad que tenemos en Twitter de la Avalanche, de Abats, son de 618.000 seguidores en Twitter. Hemos encontrado también una noticia, pero vayamos a ver el sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado lo tenemos en Miedo Extremo, seguimos en 22, y la noticia interesantísima de Avalanche es que pretende acelerar la adopción de la subred con un programa de incentivos para el multiverso. Eso es lo que nos está indicando, o nos comentan, desde Avalanche. Avalanche, la fundación de Avalanche, a través de Emin Gunsirer, las subredes son el próximo gran paso de la tecnología blockchain. Eso es lo que nos dice el director de Avalanche Fundación. Bueno, dice que va a anunciar, bueno, anuncia el lanzamiento de Avalanche Multiverse, un programa de incentivos para acelerar la adopción de sus redes, que son ecosistemas blockchain específicos para aplicaciones. Interesantísimo, interesantísimo. Asignará 4 millones de Avalanche, un valor aproximado de 290 millones. Es interesante. Bueno, un programa de incentivos y veremos lo que sucede. Está bien, está en medio del mercado y esto anima a la gente a poder hacer cosas. De momento, esta inversión, este incentivo de 290 millones de dólares, aproximadamente, lo que hace que el valor pierda fuerza y venga a testear el suelo, precisamente porque todavía no están recogiendo los beneficios de esa inversión. Es una cosa lógica. El valor es interesante, pero de momento parece ser que va a venir a testear los 55. Ahora obtiene como primera resistencia, estamos ya en diario los 67.75 del indicador. Tiene como techo la media móvil que le está haciendo prácticamente de paratepeto y no termina de subir por encima de la media móvil. Esto en diario indica que somos bajistas de momento. Puede venir a tocar los mínimos anteriores, que ya los ha tocado dos veces y puede ser que vuelva a tocarlos aquí, por lo que estamos viendo, salvo que nos entre una cantidad importante de dinero como tuvo en la época del 2000, el 2020, que lanzó el valor a las alturas. Si no nos entra un volumen importante, el valor va a venir a testear el suelo que tiene en 55 dólares. El oscilador sigue negativo, el índice de fuerza de tendencia y de flujo del dinero parece que quieren caer y el estocástico está en direccionalidad bajista. Esto es lo que tenemos de Abats. Buenas noticias en el campo de la inversión, en el campo de la iniciativa del IID más D, pero de momento lo tenemos cayendo, bueno, hoy sube precisamente un 5%, pero parece ser que nos va a caer hasta los 55 dólares por lo que estamos viendo. Venga, pues está todo dicho y nada, suerte con...